vamos a mostrarles acá este grenaje es bueno que se le aplica un poco de herbicida para limpiarla y así de esa manera el grenaje sigue funcional recuerden que estos grenajes son los que van a sacar la sal y van a ayudar a eso vamos a ver este otro lado miren cómo va cargando miren cómo va cargando aquí está abortando pasó por un proceso de estrés sea por sequía sea por maleza sea por lo que sea por lo tanto donde hay un estrés lo que hace que aborta pero si usted le suple los nutrientes ella ahí mismo hueve y echa flor y vuelve y le echa flores hueve y sube flor ahí o sea que esta es una variedad muy buena súper buena súper 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 bueno poco estresado no sé por qué está tan estresado no sé si es el agua que la está estresando tanto y la dejan secar mucho eso es cuanto pedro ortiz ingeniero agrónomo